Nunca más voy a dejarte, no quiero perderte, llegaré hasta el final, ahora me rendiré, no creeré en mentiras de alguien más, sé bien quién soy yo. La teoría del caos que se estrenará en Netflix y decidí hacer una review antes de que se estrene el día de mañana. Bueno, como podemos ver, esta figura del Ejiganotosaurus, bueno, su nombre es ahí, ahí dice su nombre, porque le pusieron el Ejigan, como el nombre de Ejiganotosaurus y de Spinosaurus, también, porque es un Steguarsauridae de los grupos de esos dinosaurios que tienen sus cestas cuernitos de esta y su cola también. Bien, vemos a la portada, vemos a Blue y Beta, el logo de Jurassic World, y esta es la línea de Dino Trikers, ya que todavía Epic Evolution ya está presente ahí y no hay comprado ninguna figura nueva, luego las compro luego, luego vemos cómo se funciona la función, damos la vuelta y vemos al giratorio, bueno, mover la cabeza y la cola. Y el resto de la colección, tenemos al atrociraptor, que ese ya lo tenemos, Dino Trikersaurus y un cocodrilo, que no me acuerdo cómo se llama, el logo del Mattel y vemos al Jurassic Park, esa aplicación y muchas cosas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a liberar a este dinosaurio el empaque. Bueno, primero vamos a cortar estas ligas aquí, y ahí sale el Ejiganotosaurus de Jurassic World, Dino Trikers. Como podemos ver la figura de Ejiganotosaurus, es muy buena esta figura, de hecho esta se ve bien, pero sus cuernos me recuerdan más al Ejentrosaurus Pears, y existe una figura como ese, pero en otro diferente, de la línea de Dinoscape. También nos vemos de su color, que es rojo, con amarillo más claro, que más o menos, y su funcionamiento para mover, lo primero que es mover la cabeza así, y se ve su cola moviéndose. Ahí se mueve, ahí se mueve la cola, bueno, me cuesta trabajo mover la mano, sola mano y enseñando esto. Pero está bien esta figura, me gustó mucho esta figura de Ejiganotosaurus. Y otra cosa también, este diseño de Ejiganotosaurus, es que me recuerda más a un este, más o menos parecido al Ejentrosaurus Pears que mencioné hace rato, pero una diferencia es que sus cuernos son muy grandes, deberían ser de acá, como lo que tenía este dinosaurio. Y el segundo, el diseño, no es tan mal, está bien, solo los que lo falló, es que los de estos deberían ser igual de que su color, como esta. Pero, ¿por qué lo dejaron así? Bueno, ni modo. Y ahí está, esta figura de Ejiganotosaurus, Ejiganotosaurus de Jurassic World Dino Trikers. Bueno, como todos sabemos que ya, ya todos saben, Jurassic World Dino Trikers, ya debería ser la última línea para la línea de Epic Evolution, pero ahorita están vendiendo poco a poco algunas figuras, que están disponibles a algunas tiendas, en plazas, etc. Pero también, esta figura, me encanta mucho por su color y su gran diseño. Y bueno amigos, espero, ojalá que haya gustado esta figura de Ejiganotosaurus. Sinceramente, fue la mejor figura que he comprado recientemente, para que ya mañana se estrene la serie de Jurassic World, y traeré toda la que voy a hablar. El fin ha explicado, habrá una segunda temporada, y muchas cosas. Así que, me despido, antes de que me despide, no te olvides de dar super like, y suscríbete, y activa la campana, para que no te pierdas un nuevo video, ya sea reviews, o cualquier video, el que sea. Así que, me despido, esta es la figura de Ejiganotosaurus, y nos despedimos. ¡Suscríbete!